cerradas, y esperando que el COVID, ahora sí, ahora no lo te escucho. Ok, bueno, listo, perfecto. No, Edgardo, mira, ese ministro ha dicho barbaridad y media, en algún momento digo, fue el que, y dijo lo de la, el cartel del COVID, sin puntualizar a quién, eso es disparar una granada sin saber a quién se la tira. Aló, entonces, ¿y qué puede esperar de una persona que dice lo que le diga que diga? Porque realmente él no tiene la estructura académica para tomar una decisión y emitir un concepto propio, acomodado a las circunstancias del país. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, te decía Edgardo, que nadie tiene la razón completamente. Y bueno, las palabras del ministro están presionadas por los aspectos financieros y los aspectos locativos de las tomas de muestra. Hay una cuestión que es lo ideal y una cuestión que es lo real. Lo ideal es hacerle un control de PCR al paciente hasta que se negativiza y poder decirle, ya puedes ir a la comunidad. Pero lo real es que la persona, una vez que resuelve la crisis, es muy probable que los RNA que tú encuentras en el hisopado no sean infectantes. Esa es una polémica que está a nivel internacional. Sí, le hacen el hisopado y encuentran por la PCR, sale positiva, pero no de un virus que sea capaz de infectar a otra persona, puesto que ya está superado, ya está un virus atenuado. Pero eso no lo determina el número de réplicas. No, lo determina la viabilidad del RNA que encuentren, porque es que tú puedes encontrar RNA igual que en la mesa del comedor, igual que en el pasamano de la institución, pero de ahí a que ese RNA positivo tenga la capacidad de transmitir, crear la enfermedad, está muy cuestionado. Para decir que no tienen la capacidad, yo también tengo que demostrarlo. O sea, ¿dónde intentaron comprobar que un paciente después de 14 días sea negativo, positivo, ya no es contaminante? ¿Qué estudio? ¿Cuál fuese? Bueno, no tengo el dato exacto. Lo que sí tengo, por ejemplo, ¿te acuerdas que lo hablamos de las superficies? Eso lo probaron en el crucero, donde hubo no sé cuántos infectados. Entonces entró el equipo de investigación y fue rasteando lugar por lugar. Y sí, encontraban virus en el pasamano, encontraban virus acá, allá, en el clóset, en la vaina, pero no eran virus que eran capaces de crear una, desarrollar una enfermedad. Entonces, en eso se basa el ministro y el viceministro, más que el ministro, guarda, ¿eh? Para decir que no se hagan el control, ¿me entiendes? Sino que simplemente esperen la resolución de los síntomas un par de semanas y a la calle, mi hermano. Porque eso... Pero Edgar, es irresponsable, ¿no? Porque no es... Es irresponsable, pero es legalizar una situación que se está dando. Edgardo, la gente, y te lo digo, podemos crear una polémica, y de hecho la vamos a crear. No, no, te hable, que hoy usted me ha invitado y yo lo voy a escuchar. Hoy no voy a debatir nada. Por ahí le hago preguntas tontas, nada más. Hay personas que tú conoces y que yo conozco que sufren la enfermedad y superan la enfermedad. ¿Saben qué blanco es? La gallina lo pone y el perito se come. ¿Por qué? Porque a la subalterna le salió positivo, a la vecina le salió positivo, y a la concubina le salió positivo. Desarrollan la anomia, la geusia, el malestar general, lo superan. Y como nunca se hicieron el examen, ya están bien. Y salen con su cubrebocas. Porque es que en este momento tienen que salir con cubrebocas. A buscar el billete, a enriquecer. A buscar el billete. Y eso te estoy hablando de un man que tiene carros de colección. Ajá. ¿Me entiendes? Ahora imagínate el man de los mangos. Bueno, y entonces, ¿cuándo vamos a parar la transmisión si estamos permitiendo? No hay un control sobre este tipo de personas. La transmisión la vamos a parar. Es tan irresponsable como el de la rumba, como el que sale a tomar rumba. La transmisión la vamos a parar mediante el mecanismo que tú estabas diciendo. El del rebaño. Si vas al cubrebocas y vas al banco y no tienes por qué estar hablando con la persona de al lado. No tienes por qué. La señora no te tiene por qué meter conversación. ¿Me entiendes? El cubrebocas actúa como un chaleco antibalas. Sirve para que si te disparan, salga corriendo. Pero no para que te quedes ahí dándote plomo con el que es. ¿Me entiendes? Esa es más o menos la esencia del cubrebocas. Oye, no sé si es que Andrés te tiene una pregunta que veo que tienes la manito ahí. Dígame, Andrés. Usted vino Andrés y te preguntó. Sí, sí. Tiene la pregunta. Aprovecha, Andrés. Es que me quedó sonando del comienzo que al comienzo decía que el ministro de Salud le está siguiendo órdenes a alguien o algo más bien. Sí. ¿A quién o mejor dicho la estrategia de Colombia frente a la pandemia? ¿De quién está saliendo? ¿Cuáles son esos intereses? Son asesores de despacho. Son asesores de despacho orientados un poco por el Instituto Nacional de Salud y también orientados por la factibilidad de ejecutar todas las pruebas necesarias para diagnosticar la enfermedad. Entonces, mira, están están hasta el cuello con las pruebas para diagnosticar la primera vez la enfermedad. O sea, para decir esta persona tiene. Ahora imagínate si a eso le agregan los controles para decir que esta persona está bien. ¿Y si le agrega a los jugadores de fútbol? ¿Ah? Y si ahora además de eso le agrega que le tienen que dar un poco de prueba a los jugadores de fútbol para que el fútbol vuelva. ¿A cuánto? ¿40 personas por equipo? ¿40 personas por equipo? Multiplícalo por 20. ¿Son cuántas? ¿40 por 20? 800. 800. ¿Y cada cuánto? Oye, Jamal, te voy a hacer esta pregunta. Yo vi el primer día del gol de... Yo no veo mucho fútbol internacional, pero quise ver el gol de nuestro amigo Luchito Díaz, un jugador... Bolaso. Nunca dudé que va a jugar en el fútbol porque no hay ese tipo de jugadores que tiene poco. Pero veo que cuando él festeja se le tiran, lo abrazan, besos y cariño y todo, pero los mantienen en la banca con el tapabocas. Con el tapabocas. Una boludez total. Totalmente. Payasado. Total, total. Total. Porque ya tanto el que está sentado como el que está jugando se supone porque ha habido que está libre de enfermedad. Libre, total. ¿Para qué? Lo hacen para dar ejemplo. Con una respiración normal. Un mensaje que es. Sí, o sea, lo hacen supuestamente para dar el ejemplo. O sea, incluso es raro que se abrazan entre todos cuando hacen gol, se hablan frente a frente cuando están sudados, pero al final del partido, codito. Pero, Jai, ¿qué ejemplo es ese? Echó un doble mensaje. Ayer, ayer vi, ayer estaba viendo que hacen pruebas cada dos días. Tottenham, 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 Everton. Y al final del partido, Ancelotti y Mourinho, abrazo, pero abrazo, sí, abrazo, abrazo, abrazo. Y se quedaron un ratico ahí diciéndose algo y cada uno apagó, sin nada. Después cuando se acuerdan es que dan la vaina, cuando se acuerdan es que, pero bueno, siga, siga, doctor Castro, que le tengo varias preguntas tontas. No hay conclusión, ya ahí vemos el primer punto de desagüe. No hay segundas pruebas. Para la calle después de los 14 días. Sí, ya, fuera y fuera. Fuera y fuera. Fuera y fuera, sí. Ya ahí va un primer factor contaminante. Usted se recupera y usted, cuando ya está libre de síntomas, te espera una o dos semanas dependiendo de cómo esté la yuca. Cómete la yuca. Cómete la yuca. Es una o dos semanas. 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 Él está blanqueando una situación que se está dando de manera, de hecho, es una cosa fáctica. Eso se está dando. La persona se recupera y mientras espera, ahí loco, 45 días para que me hagan la prueba. Y mientras tanto, ¿quién? Entonces no. Oye, y tampoco no hay un poquito de esto para cubrir a las empresas. Este comida, a nosotros no nos cubre nadie porque nosotros somos OPS, orden de prestación de servicios. Mientras yo no trabaje, no me pagan. Pero para que las empresas no tengan que cubrir, porque hay personas que demorarán un mes positivo y eso no debe ser una carga laboral para las GRL que hasta ahora se las estaban llevando todas y hoy por primera vez le está tocando colocarse, meterse la mano al drill, pagándonos las MPP y, o sea, el material para protegernos. Yo creo que todo esto sí tiene un sentido. Mira, Edgar, ayer escuchaba a un amigo que escribió algo sobre el tema de Tazajera. Entonces, no podemos, nuestras opiniones no pueden ser tan físicas. Simplemente describir y tener una opinión con base a lo que vemos. Esos manes son unos ladrones porque, entonces, hay que buscar en cada una de las cosas la esencia. La esencia. Entonces, estas cosas que parecen prácticas tienen que ver una esencia y estar relacionadas con lo económico para que los grupos que ponen el video no tengan que hacer. Otro escenario, el escenario tuyo, el escenario tuyo, el escenario mío y el escenario de la Policía Nacional. O sea, tú tienes una, un alto porcentaje de las fuerzas policiales la tienes en aislamiento. ¿Por qué? O porque tienen síntomas o porque la familiar o porque tuvieron contacto en aislamiento. Tú necesitas que esas personas entren a servicio, que tú vuelvas a leer placas, que yo vuelva a atender pacientes lo más pronto posible. O sea, no podemos quedarnos esperando a que el sistema permita la resolución. No, listo, se resolvió. Ey, loco, piensa en una gripa. Tú tienes gripa, deja de toser, deja de tener fiebre, malestar general y vas al ruedo. Esto es igual. Esto es igual. Esto es igual. Lo que pasa es que para algunos esta gripa corre por un camino diferente y se vuelve catastrófico. Pero para otras personas, mira, nada más les da tapazón de nariz un día y después no les da. Pero fíjate que esa duda nos está costando casi que 900.000 muertos. Yo no sé cuántos muertos van en Barranquilla. Alguno que sepa de cuántos muertos van ya el doctor Portuano que está por ahí. Buenas tardes, doctor Portuano. Él está muy pendiente de la cifra. ¿Cómo le va, doctor Portuano? Doctor Barreto, un abrazo, un saludo a todos. Disculpe mi llegada tarde. Bastante, ¿cómo se llama eso? Haguayano. Me gusta esa actitud, ¿no? Sí, fui en una actitud porque fui al éxito armar mi mierdero, pero entonces dije, oye, es una actitud serena, alegrona, caribeña, pero lo caribeño se me quitó al minuto dos de estar dentro del éxito. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Surgió, surgió ese cachaco voy a cacuno malhumorado maneja buceta. ¿Qué le salió el alma del campeón? Sí, porque yo le dije, oye, loco, mira, tengo este problema. Yo compré online aquí al éxito un televisor, me dijeron que me lo traían en seis días, me cobraron un cargo de este de 35 mil pesos y resulta que a los 10 días de no llegar llamo y me dicen que es que la orden fue cancelada porque no tenían el teléfono en la bodega. Entonces yo lo que quiero saber realmente, a mí lo que me interesa saber es cuándo vas a dejar de estarle cobrando a la tarjeta de mi señora madre porque le cobraste ya la primera cuota de un televisor que nunca se dignaron a llevarme a mi casa. Y el mamá me dice, bueno, señor, la verdad, es que eso nosotros no lo manejamos porque eso es online. Ahí yo bote el chupo y le dije, mira, loquito, tú tienes una camiseta de color amarillo que dice éxito ahí en la camiseta. ¿Te estoy bien? ¿Estoy leyendo mal? No, sí, señor, dice el éxito. Bueno, tú eres la imagen corporativa de la empresa que a mí me está estafando. Luego, para mí, tú eres el éxito, tú eres el estafador y tú eres quien me va a responder por este chicharrón. Ay, señor, bajé un poquito la boca. ¡Ay, cabrón y qué carajo! Totalmente un mierdero. Y mira, espérense, nosotros llamamos al departamento online. El man se mamó su media hora cuando normalmente tú llamas y de la casa te tiras tres horas esperando que te contesten y me pasó a un man. Un cachaco. Bueno, señor, encantado, sí, con mucho gusto vamos a entenderlo. Se llevó su buena mentada de madre y luego una explicación sucinta de lo ocurrido. Entonces, me dice, usted ya le abrimos un caso. Ese caso está abierto desde el primero de julio. Eso toma unos 15 días, así que más tardar el 20 de julio usted tiene una respuesta. ¿Tiene una respuesta o me va a garantizar que ya no está el cobro? Porque yo no quiero respuesta, yo quiero garantía de que no me va a cobrar. Si no, te vas a entender con mi abogado. Ah, no, señor, si está hablando de acciones legales tengo que pasarle con otra persona. Me pasan con otro man. Conclusión, tengo que esperar hasta el 20 de julio. No compren en el éxito porque son unos bandidos estafadores y que venden y me lo digan y que me denuncien para que vean cómo le va a ir conmigo. Son una bola de bandidos esos tipos. Bueno, doctor Portuano, refresquense un poquito. Échese ahí un poquito. Yo lo entiendo. Yo por eso, joda, yo voy. Cuando tengo la plata, pago y me metí mi vaina al hombro y me voy con mi vaina al hombro y me lo llevo. Por eso no tengo muchas cosas. Pague y saca con el televisor en el hombro. Más nada. Bueno, no pueda mucha rabia que ahora vamos a hablar del tema de la salud. Échese está con otro, el doctor, el doctor Iván Reática, que es más o menos también un poquito de la línea tuya en el sentido que no hay que quedarse con las manos cruzadas. Iván fue más audaz e intentó siendo él el paciente. No sé si ya lo tenemos, tenemos a Iván en línea que no lo veo, pero lo, bueno, ahí estaba. O sea, no es de la misma línea del pediatra amigo de la alcaldía y de la gobernadora. No, 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 Yo lo sentí en campaña, doctor Barreto. Ya está con nosotros. Ya está. Un abrazo. No, está el doctor Iván Reática y vamos a hablar de medicina. No, no me metas en esos asuntos, güey. Ellos son de los que... Pensó que estaba el doctor. Espérate, espérate, no nos tenemos que quedar con las manos cruzadas. Edgar, te comparto un poquito. No sé si tú sabes lo que hizo Iván. Iván es COVID positivo. Buenas tardes, Iván. ¿Me estás escuchando? Hola, Edgardo. Claro que te escucho. No sé si ustedes me están escuchando. Perfecto, perfecto, Iván. Iván, hazle un poquito a la gente y preséntate, que no he tenido tiempo de presentarte quién eres y lo que tú hiciste, donde tú fuiste el paciente. Bueno, Edgardo, primero, darte las gracias a ti y a todo este equipo y colaboradores que tienes por esta oportunidad que yo no puedo desaprovechar para expresar lo que como médico y como empresario de la salud con la clínica Campbell que ha sido nuestro trabajo de años, tengo que comunicar y que he querido venir comunicando de muchas maneras. A ver, yo soy médico, soy ortopedista, soy el fundador de la clínica Campbell y nosotros, pues, lideramos varias clínicas aquí en Colombia. Yo, la verdad que mi esposa me dice que nunca me había visto estudiando tanto. desde hace tres meses que empezó la pandemia, me he dedicado a investigar y a leer todo lo que está saliendo de la actualidad científica a nivel mundial y comencé a sentir una serie de vacíos que a mí no, no, de verdad, no me llenaban, no me dejaban, como dice uno, satisfecho con la situación. Iván, disculpa, puede alejarte un poquito del celo, que es que estás en un primer plano. Ahí está bien. No me dejaba satisfecho y uno comienza a pensar, Edgardo, si es que yo soy la oveja diferente, ¿por qué todo el mundo ve esta cosa de esta manera y yo la estoy viendo de otra? Lo primero, porque hay que aprovechar los minutos, es que no comparto lo que se está dando no en Colombia ni en Barranquilla, yo no quiero criticar a nuestros líderes, sino lo que, la tendencia a nivel mundial y es lo que yo voy haciendo mucho telemedicina con los pacientes de texto, que el paciente se siente mal, el paciente comienza a sentir escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, cepalea, y se comunica con su plan de salud, con su EPS y es lo que vivo, a mí no me lo han contado, es lo que yo estoy viviendo y tranquilamente le dice, espérese que le vamos a mandar para tomar las muestras y para hacerle el examen de prueba molecular y hay pacientes que demoran tres y cuatro días esperando que le hagan la prueba molecular y después que le hacen la prueba molecular demoran cuatro a cinco días esperando los resultados y te estoy hablando en los mejores tiempos porque hay tiempos que son inimaginables, hablan hasta de 20 días, yo me pregunté en su momento qué estamos haciendo, cómo así que yo para tomar una decisión médica de tratar a una persona tengo que esperar 20 días y es que aquí se nos está olvidando lo que es la clínica, por Dios, estamos confundiendo atender a un paciente, lo estamos confundiendo con la rotulación epidemiológica, claro que señores que yo para poder decir que en Barranquilla, en Colombia, en América o en cualquier país hay X número de casos, no puedo hablar de casos supuestos sino de casos reportados y certificados con una prueba molecular, pero eso no quiere decir que yo no pueda atender un paciente desde el inicio con prueba o sin prueba, te lo aclaro de la siguiente manera, tú para decir que un paciente tiene artritis séptica que es el caso de mi especialidad ortopedista, tú tienes que para hacer un trabajo de investigación, trabajo de investigación sobre artritis séptica, tienes que definir en el trabajo que es una artritis séptica según tu estudio, entonces tú dirás artritis séptica es el paciente que tiene un edema de rodilla, un derrama articular, un cuadro febril de tantas horas de evolución, que tiene unos leucocitos altos, etcétera, etcétera, con eso es que tú partes y identificas lo que vas a traer en tu estudio, pero eso no quiere decir que si tú tienes un paciente en el que sospecha de artritis séptica hasta que no le tengas el último examen no lo puedas tratar, entonces esta es una enfermedad que se supo al poco tiempo de haberse iniciado, se supo que es una enfermedad que producía unos trombos, una coagulación intravascular, unos trombos que taponaban el pulmón y a mí me aterra cómo estamos cruzados de brazos viendo cómo los pacientes comienzan a deteriorarse, a deteriorarse y nos ha hecho tanto daño esto, Edgardo, pero nos ha hecho tanto daño a la salud en Colombia que tuviste todos esos conflictos que se han armado en las puertas de las clínicas por la sencilla razón de que me dicen que mi papá es COVID pero la prueba es negativa, entonces no es COVID y quién te dijo a ti que una prueba negativa te dice que no es COVID, pues si es que a nosotros nos enseñaron desde el comienzo de la medicina que no son los exámenes lo que da un diagnóstico, los exámenes y las pruebas son una ayuda para hacer un diagnóstico y esto es tan cierto que es que la prueba COVID la prueba molecular es con un escobillón tomado en la nasofaringe y requiere una técnica, esto lo comparo yo cuando se lo explico a mis pacientes de una manera muy sencilla, es como si nosotros nos fuéramos de pesca mañana mismo y tiráramos los anzuelos, tiráramos la atarraya y no sacáramos nada, nosotros no podemos decir en ningún momento que porque no nos fue mal de pesca ese día en el mar no hay pescado hombre, simplemente que no cogimos peces ese día pero en el mar hay pescado el hecho de que una prueba te salga negativa no quiere decir que tú no tengas COVID hoy en día hoy en día nosotros yo como médico como persona como ciudadano yo hoy en día una persona que tenga fiebre que tenga dolor de cabeza que tenga escalofrío que tenga dolor de garganta que tenga una tos seca dolor en el pecho por Dios que tenga pérdida del gusto y que tenga pérdida del sabor del olfato yo como dolor muscular yo como voy a tener que esperar una prueba COVID positiva para tratar ese paciente ¿Dónde está todo nuestro estudio? Disculpame este tipo de pacientes con esta sintomatología que tú me dices se aíslan automáticamente se le hace se le hace la prueba y se les inicia el tratamiento tengo entendido un paciente con esa sintomatología que tú me acabas de decir porque un paciente con la sintomatología evidentemente son pacientes de riesgo y lo que uno ve con frecuencia es que estos pacientes los dejan solos en sus casas esperando hacer la prueba y esperando que con haciéndole la prueba y esperando el resultado para iniciar una terapia COVID por Dios esto no tiene ningún sentido si la gente si ya sabemos yo como tú que yo sé que con cuál es tu pensar yo estoy en contra de la automedicación pero es que esto no es una enfermedad común esto no es algo de todos los días y todos sabemos que a problemas no frecuentes y a grandes problemas toca tomar medidas poco convencionales una pandemia una pandemia Iván justo por eso te invité hoy porque yo ayer reflexioné un poquito luego de mi posición tan pegada a la línea mi posición ortodoxa leyendo lo que está pasando en Guatemala y los resultados buenos de Guayaquil no lo estoy utilizando pero ellos fueron audaces ellos no se quedaron a esperar y de hecho hicieron tratamientos masivos con hidrosocloroquina que tú sabes que está cuestionada en Colombia en la misma Cuba ayer escuchando un mensaje que me mandó un primo que también intentaron hacer cosas antes de la enfermedad entonces yo tú sabes que siempre estamos en contacto sé que tú tuviste una experiencia personal que hasta ahora gracias a Dios está saliendo ayer te vi trotando en la playa está saliendo adelante compártenos un poquito esa decisión que tú tomaste y cómo la manejaste a ver nosotros yo particularmente he venido hace más o menos cuatro años trabajando el tema de la espirulina yo invito a todos tus oyentes y a todos tus seguidores que investiguen por Google sobre la espirulina y coloquen espirulina antiviral y espirulina organización mundial de la salud nosotros tuvimos la oportunidad hace cuatro años de trabajar con la gobernación del Atlántico y desarrollamos un proyecto en el que los campesinos sembraban y cultivaban la espirulina la espirulina es una alga que tiene mayor 60% de proteína y de aminoácidos esenciales omega 3 omega 6 y tiene unos sulfuros que son evidentemente antivirales y bueno no me voy a poner a hablar de la espirulina pero la hemos venido trazando hace cuatro años a raíz de esto y yo quiero aprovechar este momento para explicárselo a todos los que te están oyendo muchos médicos nos escuchan también bueno aquí no hay ningún secreto aquí no hay absolutamente ningún secreto en esto del COVID esto es muy sencillo todos nos vamos a infectar de COVID todos señores la única forma en que no nos da COVID es que nos metamos en una burbuja de cristal y eso no es viable entonces ¿qué sucede? yo comencé a preparar a mi gente a la gente que yo lidero comencé a prepararla para el encuentro con COVID ¿y cómo lo comenzamos a preparar? comenzamos a investigar sobre un algo que tenemos en la cocina casi todo el mundo y que lo venden en los supermercados que es el aceite de coco el aceite de coco tiene ácido que es un ácido láurico acuérdense el nombre de laura que tiene propiedades antimirares específicas en el pulmón hace muchos años no desde hoy igual que la espirulina y seguimos investigando y encontramos que el bicarbonato tiene un pH de 9 y comencé a hacer una correlación con los pacientes que más duro le da y de hecho en Estados Unidos hay una prueba para COVID que se hace con la saliva entonces comenzamos a atar cabo y nos dimos cuenta por teoría por bibliografía de que la saliva de los diabéticos la saliva de los pacientes con falla renal la saliva de los ancianos es de tendencia ácida está alrededor del 5.5 y que en estas personas daba duro también sabemos y está confirmado científicamente que cuando se hace la incubación el virus dura unas horas entre 24 y 36 horas en la nasofaringe ahí multiplicándose entonces comenzamos a diseñar un esquema de hacer gárgaras con bicarbonato para alcalinizar no al virus ni para alcalinizar la sangre simplemente para mortificarle la vida al virus para no hacerlo dejar que crezca a sus anchas nada los mata pero si podemos debilitarlo y comenzamos a hacer una dieta con ácido una cucharada de ácido láurico de aceite de coco y una cucharada de espirulina cuando nosotros comenzamos a ver la pandemia créeme que los hechos lo demostraron Clínica Campbell tiene exactamente 700 empleados entre la calle 30 con 14 el municipio de Soledad y el municipio de Malambo y hoy en día donde estamos estamos en la boca del lobo donde está la olla del COVID en el Atlántico y nosotros comenzamos a darle a nuestros funcionarios hay 200 funcionarios que todos los días se enfrentan a las atenciones de urgencia de estos pacientes de todo golpe trauma de todo lo que llega y obviamente de COVID y entonces comenzamos a esto y resulta que nosotros después de estar durante tres meses dándole a los pacientes la espirulina dándole a los pacientes perdón a nuestros funcionarios la espirulina el aceite de coco y el bicarbonato obviamente con las prevenciones de rigor el tapabocas lavado de las manos y todo y el aislamiento en la medida en que es para partirle una urgencia entonces comenzamos a hacer esto nosotros a la fecha solamente hemos tenido dos pacientes dos empleados hospitalizados los dos empleados en tres meses durante aproximadamente tres meses y dos y doscientos de urgencia y cuatrocientos en total de todos estos empleados hemos tenido dos casos hospitalizados que duraron hospitalizados veinticuatro y treinta y seis horas totalmente leve no estamos diciendo de manera perdón Iván de manera profiláctica lo hiciste en pacientes que de tus empleados no tenían síntomas el doctor para protegerlos ok también creo que tiene alguna experiencia con la espirulina no sé si Edgar me está escuchando y lo curioso de esto bueno si Edgar no lo que me está estoy con Iván Reatiga y lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo y lo tengo ubicado desde hace ya un tiempo con su trabajo con su proyecto que me parece muy interesante y bueno como yo siempre digo antioxidantes y este tipo de suplementos nutricionales tienes que casarte con uno o con dos cualquiera tú escoges si escoges espirulina bien escogida está estoy muy de acuerdo con lo del aceite de coco virgen que tiene el ácido láurico que tiene una particularidad es que le rompe la pared al virus pero esos estudios están muy hechos muy con mucha fuerza en el virus incitial respiratorio el HIV el herpetirus y uno que se llama el West Nile River virus el virus del este del Nilo el oeste del Nilo entonces está muy muy demostrado con esto con el coronavirus no está nada demostrado como no está pero fíjate la experiencia de Iván con su grupo de trabajadores pero vente comento lo siguiente que ahí viene lo interesante entonces nosotros obviamente como dice él nosotros no hay nada demostrado pero es que hasta el momento no hay nada demostrado ni siquiera la cloroquina ni la ivermetina ni el plasma de convalesciente entonces ¿qué pasó? te voy a explicar ya porque ya voy a dar la palabra nosotros comenzamos a hacer esto y comenzamos a ver todo este esquema después nos dimos cuenta que óyeme pero si lo que produce esto son unos trombos y el antitrombótico más conocido de todo el mundo es la aspirina y comenzamos a darle a los pacientes que tenían sintomatología yo he atendido hoy más de 400 personas por teléfono y si no son alérgicos y si no tienen las contraindicaciones pues obvia que todo el mundo conoce la aspirina es suministrado hasta 500 miligramos de aspirina cada 4 horas 6 gramos diarios y los pacientes divinamente no tengo ninguno hospitalizado es más te tengo que confesar que por razones legales con 4 pacientes con con pruebas positivas con pruebas positivas me tocó decirles por whatsapp váyase para una clínica y los 4 me dijeron doctor no vamos a ir a una clínica coincidían fue más o menos todo eso ocurrió en 15 días y les comenzaba el esquema con espirulina aceite de coco la aspirina y los pacientes han evolucionado satisfactoriamente yo voy a resumir para terminar que lo que le planteé mi equipo de trabajo era algo así todos nos vamos a tropezar con el COVID yo tengo que buscar que ese encuentro sea a favor mío no que sea a favor del COVID ¿cómo es ese encuentro? pues yo tengo que llegar con el mayor número de defensas posibles con los antioxidantes con cualquier tipo está la está la vitamina D está esta equinacea cualquier tipo de antioxidante yo tengo que llegar con mi organismo fortalecido yo por qué diablos tengo que llegar con mi organismo débil sin tomar ninguna prevención y tengo que enfrentarme a un virus leve deteriorado a que lo tenga yo ya dominado ¿cómo lo hago? pues lo primero es la carga viral y es donde juega todo esto del distanciamiento social que es fundamental donde juega el lavado de manos y el uso del tapabocas nadie lo discute 100% válido ya estoy asimilando una carga viral pequeña y si aparte esa carga viral lo que yo tengo en la garganta lo desinfecto ¿con qué? no con bicarbonato yo te digo ¿por qué uso bicarbonato? por la sencilla razón de que no quema como quema cualquiera de estos enjuagues orales o como quema el lisodine aparte eso el bicarbonato en agua me permite hacerme gotas nasales lo cual no me permite lo demás y eso me llega ya a fondo a la notaparilla y entonces con eso comenzamos a manejar todo con excelentes resultados a mí me pasa algo en particular que yo tengo una actitud muy dinámica y yo toda la vida Edgar en nombre de lo más sincero que yo pueda decirte es que jamás me he atrevido a exponer a alguien algo en lo que yo no esté convencido por lo tanto llegué un momento en que comencé a atender pacientes en una forma arriesgada lo hice intencionalmente tengo 59 años y sabía a qué me exponía y ahora sigo con esto porque ya estoy reservando mi sangre mi plasma ya comencé a guardar plasma para ver a quién le puede salvar la vida en un momento dado y yo dije bueno yo me voy a comenzar a contagiar y comencé porque atendía pacientes atendía pacientes y me hacía todas las pruebas negativo 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 y atienda pacientes y vaya comenzaste a entrar sin tapabocas lo confieso buscando la manera de contaminar en Galapa tú sabes que estoy apoyando al alcalde de Galapa comencé a buscar yo estaba buscando la infección ok y de pronto un lunes el lunes hace ya 15 días comencé con un dolor de cabeza impresionante y una tos seca y dije huepa me llevo y bueno aquí viene el encuentro porque yo no puedo seguir pregonando algo que hablo de 600 empleados de 400 pacientes de mil personas pero este nene no se mete entonces yo quería que este nene se metiera y este nene se metió y me enfrenté a esto y lo di gracias a Dios un susto al berraco porque aquí en la INV va a negar que es un susto yo estaba asustadísimo miércoles yo decía todo en que va a terminar pero bueno asumí la verdad fue que tuve muy poquita fiebre no tuve prácticamente fiebre lo que más me mortificó fue una migraña recurrente la tos tuve me hice la prueba de molecular medio positiva ya tengo IgG positivo nada más tuve el TAC un TAC con imágenes sugestivas 100% de COVID y yo soy un defensor de que nos tenemos que infectar de que tenemos que prepararnos para ese encuentro de que tenemos que llegar con todos estos antioxidantes con nuestro organismo en forma en plan de batalla vamos a darnos en la jeta con este virus y que a este virus le tenemos que amargar la vida en nuestro organismo recibiéndolo con un tapabocas recibiéndolo con lavado de manos recibiendo una mínima carga viral para que no sea mucho su capacidad de patogenia y recibiéndolo y amargándosela ahí yo utilizo bicarbonato pero el que quiera puede utilizar otra cosa que desinfecte la nasofaringe y se sale adelante y créeme que son varios ancianos que estoy manejando que obviamente por razones de ética no doy los nombres me gustaría que en un momento quisieran dar testimonio de decir si yo soy consciente yo tengo 80 años y más me trato en mi casa con esto y esto y salí y salimos pero yo no creo que el esquema mío sea bueno ni único yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que es lo que tienes que hacer levantarte tus defensas y lo que tienes que hacer después que levantes tu defensa es evitar una carga viral positiva la lucha esa el gran conflicto la gran batalla entre tu organismo saludable con las defensas altas con una carga viral bajita es lo que va a definir el resultado de la infección y hay muchos esquemas puedes utilizar aspirina puedes utilizar clesane puedes utilizar desinflamatorio puedes utilizar pero lo que no estoy de acuerdo que hagamos es que dejemos a los pobres pacientes en sus casas esperando una prueba para empezar una terapia después de 6 días me parece totalmente absurdo yo nunca estudié Iván quería no dar mi opinión pero si quiero escuchar la opinión porque yo todos los días aquí estoy hablando y como te digo soy una persona abierta a las diversas ideas admiro eso que tú estás haciendo estás asumiendo una responsabilidad grande más que tú eres un referente de la salud por ser un médico empresarial que tiene una de las unidades más grandes de trauma en el departamento en la costa quería preguntarle a Edgar Edgar ¿qué opinas de esta experiencia que nos está comentando Iván Reátiga? Bueno una experiencia muy admirable todos obviamente todos tenemos que partir del principio de que de que sabemos lo que estamos haciendo y que creemos en lo que estamos haciendo como el cirujano que se va a operar tiene que decir yo me operaría a mí mismo de eso o sea uno tiene que tener plena confianza en lo que uno hace para recomendarlo de acuerdo estamos en muchas cosas yo particularmente por mi oficio yo trato de protegerme porque bueno yo soy hipertenso y soy asmático y yo no me gustaría un encuentro ni con pequeña ni con alta ni con mediana carga viral prefiero que llegue cuando tenga que llegar pero mientras llega eso estamos de acuerdo en que tenemos que levantar nuestras defensas ahora la gente ahora que se ha percibido o se ha percatado de que tenemos que optimizar nuestras defensas la gente ahora es que se ha dado cuenta de que tienen que tomar vitaminas tomar cúrcuma tomar cúrcuma tomar canela tomar jengibre tomar té verde tomar espirulina ahora es que se han percatado de eso cuando esto viene siendo tratado desde hace 3.000 años por la medicina ayurvédica y toda esta gente saben que es indispensable disminuir los estados inflamatorios leves crónicos que tenemos todos nosotros para tener un mejor sistema de defensa redondeo la idea una pregunta una pregunta la espirulina no viene en nuestra dieta normal no, no, no porque esa es una alga cianoficia que a no ser que tú la saques la seques y la proceses no está en la dieta de nosotras está en la dieta de la gente que vive en la orilla del lago del chat que lo toman como proteína como suplemento nutricional y lo es pero nosotros no, no lo tenemos dentro de nuestro digamos canasta familiar no está allá en el chat sí pero acá no correcto lo que pasa es que se le fueron encontrando ciertas propiedades que las tiene y todo lo que sea antioxidante que todo eso hay formas de medir la capacidad de antioxidación de las cosas eso no vayan a creer que no, esto es antioxidante sí, cómo, muéstramelo entonces tienen una cantidad de exámenes con unos macrófagos cultivados y miren si es antioxidante o no es antioxidante es claro Edgar una cosa Edgar bueno lo que les quiero decir es que nosotros bueno Edgar Edgar Castro lo que pasa es que tenemos ajá dime se le fue la señal Edgar este que me iba a preguntar sí, es que me entró una llamada ah, ok sí, sí, Edgar ¿qué opinas tú de una cuestión que yo he venido planteando? yo soy muy 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 ácido te está preguntando Iván Rátega te está haciendo una pregunta Edgar primero me identifico plenamente contigo y yo si me pregunta la gente yo le digo a la gente nadie debe ponerse a esto o sea esto es una actitud muy voluntaria mía nadie se debe poner a esto por una razón muy sencilla porque a medida que van pasando los días y las semanas seguramente que van encontrando nuevos medicamentos nuevas opciones terapéuticas y nuevas soluciones entonces es mejor que a futuro la persona lo encuentre yo lo yo lo hice realmente por la sencilla razón de que estaba liderando un trabajo de investigación un proyecto y me encontraba en condiciones críticas de hacerlo y lo hice pero no no lo recomiendo y la verdad que fue algo peligroso yo quería preguntarle a Edgar lo siguiente yo soy muy ácido lector del arte de la guerra es un sub y una de las cosas que me ha aterrado de esto es que nosotros no podemos estar importando Edgar que piensas tú no podemos estar importando protocolos de los de otros países que tienen otras condiciones nosotros estamos tratando de librar la batalla donde somos más débiles donde somos débiles en las unidades de cuidado intensivo fíjate tú que se pusieron hace mucho tiempo vienen peleando por traer los monitores y los ventiladores y yo sí me preguntaba y qué vamos a hacer con tantos ventiladores si es que uno que tiene clínica sabe que un ventilador requiere una infraestructura para tú manejar COVID requiere un tomógrafo porque la prueba imaginológica Edgar tú lo sabes reina del COVID es la tomografía sí no sirve para nada el rayo X es el TAC es el TAC entonces para tú hablar de COVID de alta complejidad tienes que hablar de un compresor de unos gases arteriales tienes que hablar de unos ventiladores pero también tienes que hablar de una infraestructura de apoyo de unos gases arteriales y también tienes que hablar de médicos de alta complejidad o sea intensivistas internistas y si no hay eso no se tiene nada entonces yo siento que nosotros estamos librando y quiero escuchar las opiniones de ustedes en esta mesa la batalla donde somos más débiles cuando la mayor batalla la debemos librar donde somos fuertes es antes de en las comunidades educando a la comunidad educando a la gente fíjate que de alguna manera a la gente se le hizo hincapié en el lavado de manos y cuánto no se ha hablado del alcohol glicerinado y cuánto no se ha hablado del tapabocas y resulta que el tapabocas más sencillo está costando dos mil pesos y una botella de alcohol con glicerina pequeña no te cuesta menos de cinco mil ¿cómo le vamos a pedir a nuestro pueblo que a veces no tiene para un desayuno para un café y un patacón para un café y un pan ¿cómo le vamos a pedir que de entrada se estén gastando siete mil pesos cuando le podemos donar la tela la tela antifluido que te sale de un pedazo de tela que vale que queda costando dos mil pesos cincuenta por cincuenta te salen cuatro tapabocas y las mamás lo saben hacer entonces no hemos hecho un buen perifoneo todavía que Europa en propia Europa en España en Italia la policía salía a perifonear no hemos hecho un perifoneo masivo no tenemos no somos incluyentes en nuestras estrategias ¿dónde están las juntas de acción comunal? ¿dónde está la defensa civil? ¿dónde están los entrenadores de fútbol que le llegan a las emociones a estos niños para educarlos? no estamos dando entregando mucho terreno para venir a jugar el partido y a ganar el partido en la etapa final que es en la UCI yo sí creo que nuestros líderes y en eso me incluyo yo debemos comenzar a plantear que esta batalla hay que dar unos kilómetros de avanzada avanzar sobre el frente y comenzar a combatirlo allá en la comunidad cuando nos han hablado y yo ya con esto termino y quiero escuchar la opinión de ustedes cuando nos han hablado que el costeño es irresponsable no señor Colombia América Latina Europa en Estados Unidos en todas partes ha habido brotes de indisciplina lo que pasa lo que pasa es que también tenemos los líderes la obligación de hablar el idioma de la comunidad tenemos la obligación de llegar a sus emociones de conocer su necesidad y hablar en su propio idioma para que ellos entiendan esto y yo creo que en ese tema sinceramente nos hemos quedado cortos aquí hay y quiero cerrar con esto una gran preocupación por las cifras de Barranquilla del Atlántico yo sencillamente creo que las cosas se han hecho como se tienen que hacer pero no vamos a obtener gran resultado porque ni aquí ni en Europa ni en ninguna parte del mundo se ha logrado esto es muy sencillo esto es una ola epidemiológica que va andando y que va pasando y recordemos que Barranquilla es puerto y no es Barranquilla Buenaventura y mira las cifras de Buenaventura y mira las cifras de Leticia y mira las cifras de Tumaco es decir donde somos puertos por aquí llegó aquí estuvo el COVID en carnavales y eso lo tengo demostrado con cifras y con números de pacientes positivos con hijas positivas que se enfermaron en carnavales entonces nosotros lo que tenemos es dos meses de adelanto sobre el resto del país señores Antioquia uno no le desea el mal a nadie ni mucho menos a un ser humano pero óyeme Antioquia te voy a echar un cuento en agosto septiembre cuando en el Atlántico estemos bajando nuestro pico Antioquia va a estar subiendo porque esto va a ser así y la batalla se debe librar en la comunidad allá en el frente de batalla no atrás en la retaguardia donde estamos librando una batalla a nivel de cuidado intensivo que es donde somos débiles quería saber qué piensan ustedes de eso Iván mira antes de que opinen los compañeros del chat que me imagino te quieren hacer algunas preguntas yo te voy a contar algo bueno yo tengo la posibilidad de conocerte sé que eres un referente como empresario de la medicina y mucho de esto al principio me sorprendió cuando yo te leía yo decía pero Iván metiéndose en esto estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he venido pregonando con el tiempo de que nuestros dirigentes están fallando en el núcleo de donde debemos atacar a este virus y el núcleo de esta virosis es en la contaminación y es educar lo que pasa es que es muy complicado intentar educar cuando no hemos educado nunca pero yo sí creo e insisto en que se puede llegar a la gente es más yo propuse que con tanto desempleado que había ya que aquí no todo el mundo tiene un celular inteligente que porque estas personas no las contratamos y las mandamos a los barrios y que ya que no tiene un app que una persona llegara y con cada persona positiva le hiciera el seguimiento que tuviéramos lugares grandes donde los pacientes positivos por más que fueran asintomáticos no los mandaran a su casa de pronto a contagiar al otro también en algún momento propuse cercos y puse un ejemplo si en la chinita se están detectando un caso importante de casos porque nos cercamos a esa zona y en ese lugar que se dé un poquito la inmunización del rebaño o sea hemos hablado de muchas cosas de estas porque finalmente si nos seguimos contaminando no van a no van a dar abasto así traigamos un millón de respiradores y tengamos un millón de camas creo que hay que centrarlo allá pero te quiero hacer una pregunta sabiendo que tú eres un referente nuestro de los médicos por muchos motivos además eres un tipo muy proactivo organizas equipos de fútbol organizas muchas vainas y sé que no eres ajeno a los dirigentes y a la política de nuestra local tú has recibido algún llamado de parte del secretario de salud para que compartas esto que tú estás haciendo y que muchos médicos conocen nosotros realmente no y inclusive tenemos una cercanía muy 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 directa con el parque muddi tú conoces el parque muddi claro que sí el parque muddi son ocho hectáreas que tiene un centro médico está hoy en día cerrado por cuestión de la pandemia y viendo las crisis que se veía en soledad que eso también me parece que fue otra falla tremenda cerrar las consultas externas durante un tiempo porque hizo que no todo el mundo está preparado para telemedicina y la gente comenzó a ir en forma masiva a las urgencias darle importancia desarrollar lo que es la atención prioritaria y nosotros hemos venido planteando una serie de opciones decir mira es un parque cerrado son ocho hectáreas sería el consultorio más grande de américa latina un centro médico tiene más o menos en este momento dos mil y pico metros cuadrados de aire acondicionado y de salones para habilitar una unidad médica no hemos tenido eco pero si debo decirte que el equipo de trabajo de nosotros si ha estado en contacto con la alcaldía si ha estado en contacto con el departamento si han estado trabajando en equipo y si han escuchado propuestas y están trabajando muy dinámicamente eso como este es un tema público pues el tema es oficial por ser un tema oficial yo no soy la persona pertinente para representarnos hay un representante legal hay un director científico de nuestras instituciones que está asistiendo a las reuniones que se están haciendo con cierta regularidad tanto por el distrito como por el departamento y hay que ser claro transparente sincero honesto y les agradecemos ellos ese espacio entonces el hecho de que a mí no me hayan dado la oportunidad de hablar pues no no soy la persona tampoco para estar participando en eso porque la clínica como tal que es la persona la persona jurídica de nosotros nuestra institución si así tiene asiento y si ya tiene oído allá en parte de los dirigentes de la salud pero este proyecto tuyo este estudio que tú estás haciendo que como dices tú muy bien no eres tú el inventor de esto simplemente le habrás puesto una que otra cosa pero como trabajo no te interesaría presentárselo a ellos más con los resultados que has tenido estamos recogiendo la información Edgardo la estamos recogiendo y ya muy pronto la vamos a presentar yo creo que ya la otra semana la tenemos lista obviamente yo tenía que documentar esto bien y llenarlo de razones porque no podía hacer algo es decir una cosa es que lo que yo haga y otra cosa es lo que yo lidere en mi clínica y en mis empresas y otra cosa es lo que yo oficialmente le comunique a la comunidad cada vez cada uno es un peldaño más de responsabilidad y yo entiendo el significado de eso y hemos querido tener números que nos respalden para poderlo plantear fíjate tú tuviste una bulla que hubo en Galapa hace un mes cuando hubo un anciano una fundación en el cual se murieron unos ancianos y habían en alcinamiento estaban aproximadamente cuarenta y pico de ancianos tú recuerdas esa noticia pues esos ancianos fallecieron unos y nosotros llegamos y con el permiso y la autorización del alcalde se le inició a todos un esquema de antioxidantes con lo que nosotros manejamos el ácido láurico la espirulina obviamente no te doy marcas genéricamente los productos la espirulina el ácido láurico y el carbonato y ya están para darle de alta a los ancianos quedaron treinta y pico ahí guardados aislados y ninguno se murió ninguno hubo que trasladar ninguna clínica ni nada o sea fortalecer la defensa y como dice Edgar con mucho con equinacea con vitamina D con me parece muy bueno el jengibre todo esto que te sube las defensas me parece súper bueno los lácteos madurados como el yogur el cumi en fin todo esto hay una serie de sustancias que son identificadas y ella la tiene muy clara que son defensores de las defensas este el doctor Portuano no sé si le quiere hacer alguna pregunta al doctor Reatiga doctor Barreto gracias este la verdad sí no quiero ser incómodo ni mucho menos doctor pero yo soy un hombre que siempre va de frente creo que estamos hablando de un tema que es bastante delicado está contando bastantes vidas muchísimas yo soy una persona en alto riesgo soy una persona inmunosuprimida y me asalta una curiosidad y se la voy a preguntar de frente admiro y respeto su decisión de haber tomado intencionalmente la decisión de buscar ser contagiado para poder verificar su teoría y los tratamientos que usted está implementando para sentir certeza de lo que usted estaba proponiendo como tratamiento de la enfermedad eso lo admiro y lo respeto no sé hasta qué punto sea conveniente decirlo públicamente pero yo estoy seguro usted contempló todas esas consecuencias antes de hacerlo pero más alto una curiosidad doctor porque usted dice que usted estuvo viendo pacientes todo el tiempo ¿existe la posibilidad que usted pudo haber estado viendo pacientes estando ya contaminados? no no porque yo trabajo mucho por telemedicina de hecho yo me enfermé no tengo la fecha del almanaque pero te lo puedo identificar hoy tengo 15 días completados yo comencé a sentirme mal un lunes festivo que fue de este lunes el anterior el anterior y nadie todo el mundo sabe que con nadie estuve en contacto de hecho yo estoy yo sé qué día me infecté mira el día yo me infecté el día viernes antes de ese lunes que un paciente amigo personal cercano un político y un senador ambos me consultaron atención domiciliaria y yo asistí y eran casos típicos de COVID y los atendí sin tapabocas ambos sabían ambos estaban ya contagiados los atendí sin tapabocas me acerqué y después de eso vine sábado y domingo el lunes ya yo me sentí yo tengo clarito qué día me infecté y venía trabajando por telemedicina y estoy asesorando el municipio de Galapa y de Galapa llevo 15 días perdido no he vuelto por allá estoy trabajando tengo apoyo en un programa radial en el que hablo por teléfono y estaba asistiendo sin salir de la casa cuando yo te digo que estoy atiendo pacientes es que vengo atendiendo pacientes de hace tres meses y atienda atienda pacientes y venía a mi casa y iba y me hacía todas las pruebas y nada 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 y yo decía pero a qué hora por Dios y volvía y atendía pacientes iba a todas pacientes operaba pacientes y nada nada hasta ese viernes que me llamaron dos estas dos personas ambas con prueba molecular positiva me dijeron tengo esto tengo esto yo voy y te miro lo vi lo formulé lo atendí y yo sabía que estaba pasando y me quité el tapabocas me bajé sin tapabocas y necesitaba y no era por comprobar porque obviamente que sirven más mil pacientes mil casos que son los que tenemos registrados alrededor de mil es más importante que uno que es el caso mío pero era que yo necesariamente quería vivir todos los síntomas quería conocer esto porque es que una cosa es lo que te dicen los libros y otra cosa es lo que tú sientes y créeme que aprendí mucho más de COVID viviéndole el proceso que leyéndolo y que he leído bastante pero cuando ya tú ves qué significa un dolor de cabeza pulsante a toda hora cuando ya tú sientes que la respiración se te acorta que no puedes mantener una conversación por más de 30 segundos entonces tú dices epa aquí algo está pasando ahora bien estas cosas estos estos y seguro que Edgar está de acuerdo estos antioxidantes y estos reforzamientos de la de las defensas no te van a llevar a que tú no te enfermes absurdo lo que uno busca es que se hagan una enfermedad muy corta muy leve muy poco con una morbilidad muy baja y poco deteriorado que es lo que se busca pero nunca no no yo no pude ni aclaro algo perdón Iván que es bueno que quede cuando tú estás hablando de la etapa profiláctica de la enfermedad cuando el paciente no está sintomático es cuando tú estás recomendando la espirulina y este tipo de antioxidantes más yo te seguí y le cuento a la gente que Iván tenemos un grupo donde somos como 15-20 médicos Iván todos los días se exponía no nos compartía su experiencia y mucho más de uno no le creía o consideramos alguna vez que es medio irresponsable esto que está haciendo y si se enferma y si tal cosa o sea todas estas dudas él no las iba compartiendo diariamente pero quiero hacer una aclaración la espirulina el bicarbonato este que de hecho yo lo hago y algún día aquí lo dije en el programa dígame el doctor Iván sugiere y me parece que sí es válido porque al calivizar tú la mucosa orofaringia no va a encontrar el virus un lecho adecuado para quedarse si no le vamos como dice él a mortificar un poquito la vida el bicarbonato la espirulina este tipo de antioxidantes no tienen ningún efecto colateral no Iván absolutamente nada porque son 100% nutrientes suplementos alimenticios ninguno es considerado medicamento y tú me preguntaste algo que es muy importante es que esto no se puede consumir cuando tú estás enfermo o sea como todo antioxidante tú requieres comenzar a subir la defensa con debida anticipación debe ir consumiendo para ir levantando la defensa y cuando estás enfermo no pararlo pero evidentemente que esto no es que vaya a esperar el día de la fiebre y de ese día te vas a tomar la vitamina D o ese día vas a tomarte la bebida de quinacea ya para ese entonces ya muy tarde esto requiere que tú vayas fortaleciendo y el ejercicio y la salud mental todo esto es supremamente importante Iván en los pacientes asintomáticos tú no usaste ningún tipo de por ejemplo hidrosocloroquina nada de esto ¿no? la ivermectina o sea de manera profiláctica te lo pregunto porque hay muchos médicos que sé que lo están haciendo que están tomando ivermectina que no sé cuánto de manera profiláctica lo que pasa es que mira como paciente la ivermectina lo que te hace en la gota es que matan el virus se supone que matan el virus lo que está en comentario es el virus primero lo está demostrado pero si están demostrados los antioxidantes que sirven y que elevan las defensas la cloroquina también tiene discusión hay dudas pero si está demostrado que los antioxidantes son claves entonces ¿qué es lo que viene aquí? hombre ¿hasta qué punto vas a estar tomando la ivermectina o hasta qué punto vas a estar tomando la cloroquina cuando no dejan de ser medicamentos y no dejan de tener cierto grado de toxicidad es decir es tan tóxico que yo te recuerdo algo que a la gente yo no sé qué les pasa pero la ivermectina es un producto de veterinaria y yo que soy un amigo yo produzco leche de cabra produzco leche de cabra y produzco queso de cabra uno de los inconvenientes que uno tiene es que cuando le administra ivermectina a los animales al ganado o a las cabras durante un mes no se pueden consumir ni la leche ni el animal o sea estos no son productos que no sean tóxicos entonces puede que tú te tomes unas gotas dos gotas por kilo de peso que es lo que se recomienda y te sirva pero necesariamente vas a estar tomando ivermectina con qué frecuencia cuál es el espectro de acción cuántos días te hacen en el organismo sabemos que para la garrapata y para la escabiosis te cubren un mes pero para un virus no se sabe y igual pasa con la cloroquina hay gente que tomó citromicina en forma profiláctica ay cuando se te acabó después del tercer día quinto día después del quinto día que viene en cambio tú una equinacea una vitamina D un jengibre una espirulina un ácido láurico lo puedes consumir todos los días de tu vida como sin pandemia no te digo que como sin pandemia lo puedes consumir fíjate estamos llegando al mismo punto y estamos coincidiendo en algo Iván que era lo que yo decía yo no estoy en contra de que tú eleves tu sistema inmunológico con estos productos estos antioxidantes yo lo que estoy en contra es de que aún sin síntomas mucha gente y muchos colegas mira la ivermectina yo sé cómo actúa bloquea un receptor del núcleo de la célula para que el virus no entre a ese núcleo y no se pueda replicar pero sé que es un evento que tiene eventos colaterales sé que tiene toxicidad igual la hidrosocloroquina por eso es de lo que yo estoy no a favor de que la gente comience a medicarse con este tipo de cosas primero sin tener síntomas y segundo sin tener sin control médico bueno Sebastián no sé si fue que se le fue la luz a todos quedamos tú y yo nada más o dónde están los demás oye se desaparecieron y está Iván se fueron todos dos cosas muy importantes me estás oyendo sí sí claro ojo con esto que es fundamental para mí es muy importante el problema es que si yo consumo cualquiera de los antioxidantes equinacea espirulina vitamina D jengibre aceite de coco fortalezco mi defensa cuando a mí me enferme cuando a mí me llegue la infección esta o cualquier infección a futuro yo tengo todo el arsenal terapéutico primero estoy partiendo de que me va a dar una infección de una forma leve y moderada o asintomático pero tengo todo el arsenal pero yo te hago una pregunta esa persona que se tomó las dos gotas por kilo de peso y remetina esa persona que se tomó la citromicina esa persona que se tomó la cloroquina cuando se enferme que va a tomar va a sobredosificar el organismo con esos medicamentos es una pregunta que habría que preguntársela hacérsela a un infectólogo o a un internista y el segundo me ha pasado con los TAC mucha gente sin ningún síntoma porque se corrió la bola de que detectamos cambios muy pronto antes que la proteína que la PCR a través de tomografía computada pero entonces todas las secretarias ay doctor hagamos un TAC dije no si tú no tienes ningún síntoma no te lo hagas porque si mañana te necesitamos hacer un control te vamos a sobre irradiar entonces ahí es donde yo sigo insistiendo por ejemplo el TAC a un paciente que ya comienza a consultar a un médico y tiene cierta sintomatología pero no es que ahora aleatoriamente toda la ranquilla se va a hacer un TAC porque la gente lo interpreta de esa manera Iván y la otra cosa eso que está diciendo es totalmente cierto y la otra cosa es que yo no traté ningún paciente hospitalizado debo aclararte eso ¿por qué? porque es que yo realmente no estoy tratando el COVID o sea yo lo que estoy haciendo es que le trato de subir la defensa al paciente y trato de incomodar al máximo minimizar al máximo la potencia del virus pero yo tengo que hacer un alto en el camino y para ir respetar a los intensivistas de la clínica por ejemplo y a los internistas cada especialidad maneja su protocolo mal haría yo como médico ortopedista ponerme a tratar pacientes hospitalizados en la cambio por ejemplo estos dos empleados que duraron uno duró 24 y otro 36 horas hospitalizados en la clínica en el momento en que ingresaron yo mismo recomendé ingresa y hospitalízate porque tenían cierto grado de dificultad respiratoria y una vez que pisaron la clínica ya no estaban bajo el manejo mío sino bajo el manejo de los intensivistas de los internistas esto es importante que quede claro porque yo trabajo lo que puedo trabajar como médico general te recuerdo que soy ortopedista pero todos somos médicos generales claro antes que la especialidad somos médicos claro y como médico general manejo el paciente domiciliariamente domiciliariamente pero cuando un paciente que los he tenido también cuando he tenido pacientes con cierto grado de edad que me dicen no estoy respirando porque a veces me lo recomiendan y la primera pregunta que le hago eres alérico a esto eres a esto hace 7 días y que te sientes respiro con dificultad me estoy ahogando o sea yo que voy a hacer con ese paciente ese paciente que manejo le voy a hacer yo en la casa lo que yo le tengo que recomendar es trasladarte a la urgencia que te corresponda con tu EPS porque mal haría yo en ponerme a manejar domiciliariamente y no esto debe quedar claro porque no le quiere decir a la comunidad que usted no vaya a ir a una urgencia sino que se va a poner a tomar espirulina aceite de coco cuando se está ahogando no señor usted en el evento y eso nos ha faltado en la parte educativa Edgardo y Edgar nos ha faltado decir a la gente cuáles son los criterios con los que debe acudir a un hospital porque es tan peligroso no ir como ir innecesariamente entonces la gente debe saber que si tiene dificultad respiratoria que si tiene una fiebre que no respondió a los antipiréticos comunes que si realmente tiene una frecuencia cardíaca arriba de de ciento cien en reposo y tiene una frecuencia respiratoria alrededor de los veinticinco por dios usted no tiene nada que estar haciendo en su casa coja un carro y váyase de una vez por una urgencia pero Iván lo que pasa es que hay falta de la educación en salud hay gente que ni siquiera en su vida se ha tomado la presión hay mucha gente que no sabe los valores normales de presión o sea esos productos de todo ese problema grande que tenemos de la ignorancia o la poca educación que le damos a nuestro pueblo Iván mira ha surgido algo raro acá la gente me está preguntando que yo sé que tú no sé cuál es la dosis que cómo te ubican tú tienes alguna página en especial con esto que estás haciendo donde algunas personas te puedan consultar o ponerse en contacto contigo yo te voy a enviar la información y tú sabrás cómo la puedes hacer llegar a la gente puedes tener tus seguidores y te agradezco esto esta oportunidad y de verdad invito y creo que aquí cojo también el concepto de Edgar a todo el mundo que por favor comienza a pensar en fortalecer sus defensas para que este virus no nos coja con los pantalones abajo y que no pensemos que vamos a resolver esto a punta de unidades de cuidado intensivo porque por ahí no es la cosa seguramente este este hay alguna pregunta que tengan o no sé Wilber si quieren trasladar algunas preguntas del chat al doctor no sé Andrés Sebas alguna pregunta que tengan ustedes son periodistas pero bueno Sí yo sí le tengo una pregunta al doctor y es comentando un poco de lo que decía ahora el doctor Barreto lo que decías antes de lo que pasó en Guayaquil y es qué tan viable o qué tan posible usted que ha vivido la experiencia de que todo el mundo o de que la mayoría de la población de la gente que está expuesta acceda a los productos necesarios o a la capacitación necesaria para subir las defensas para cuando según se dice nos del virus Mira qué estamos haciendo nosotros en el municipio de Galapa nosotros en el municipio de Galapa comenzamos estamos creando los centros de acopio y son en un en Villa Olímpica y en sitios muy estratégicos hemos escogido líderes de la comunidad que están dedicados a asesorar a la gente han recibido una capacitación de parte nuestra y a través de ello estamos haciendo un censo de ancianos por los sectores y queremos saber y estamos logrando identificar los ancianos saludables y no saludables la idea es que esta es la población de alto riesgo y es protegerla blindarla y darle toda la asistencia médica del caso no sé me perdió un poquito perdóname me repites la pregunta si no se le preguntaba que cómo hacer para que para que toda la población o la gran mayoría acceda entonces nosotros vamos a empezar unos talleres ahora esta semana de cómo pueden ellos producir aceite de coco y tenemos ya cálculo y todo con dos cocos tú puedes producir 100 cc exactamente con dos cocos bueno de buen tamaño puedes producir 75 cc de aceite de coco con dos cocos y vamos a llevarle sales sales ya específicos con semillas de espirulina para que la comunidad pueda en su casa en una taza cultivar la espirulina para las dosis diarias la espirulina es muy fácil de cultivar la espirulina casualmente la organización mundial de la salud la reconoce como el alimento de los pobres porque es una fuente de proteína que se cultiva en la casa no requiere de tecnología requiere de dedicación y de una habilidad manual como hacer tamales es decir se requiere esa persona experta en la habilidad manual pero no requiere mucho conocimiento el jengibre es muy barato es supremamente económico yo pienso que la vitamina C y la vitamina D la vitamina C la consigue facilito en el limón y obviamente en el tomate en la guayaba entonces la gente si puede comenzar a pensar en preparar sus defensas y que estén al alcance de ellos bueno clarísimo no seban no sé si le quieras si si más que una pregunta es como una o bueno saber su opinión tanto el doctor Iván como la suya doctor Barreto en cuanto al tema de el bombardeo había gente que hace dos o tres meses no tenía ni idea de que era la OMS y hoy resulta que dicen que es una conspiración mundial en contra de las personas y que quieren desaparecer la humanidad y todo este tema entonces quería saber cómo se sentían ustedes en cuanto a a esa línea que se está bajando incluso desde voces oficiales como usted lo mencionaba ahorita el tema de del ministro que sugirió que existía el tal cartel del coronavirus y todo este tema cómo se sienten ustedes si no creen que las herramientas deberían estar más dirigidas a ustedes a que ustedes den este tipo de testimonios oficialmente estatalmente gubernamentalmente con programas reales y no en lugar de tener por ejemplo que el doctor Iván agradece este espacio que él tiene que buscar este espacio para poder dar ese mensaje si me entiende que es él el que tiene que buscar dar el mensaje y que no los busquen a ustedes o sea por qué creen que están siendo tan bombardeados digamos por gente que no tiene ni idea del tema antes antes de responderte lo de la MS te voy a decir lo que más me sorprendió a mí de Iván Iván es un tipo que está tres bolas y dos estrellas que se dice cuando no tiene ningún problema él es un gran empresario es un médico de los pocos médicos bueno hay varios que han sabido autoadministrarse o sea nosotros los médicos parece que hubiéramos nacido para ser administrados por otros y cuando nuestro jefe es un propio médico somos los más difíciles de los empleados a ese sí le reclamamos pero a quien nos maneja de otra forma no le reclamamos a mí me sorprende que Iván haya tomado esta posición porque él se está exponiendo no creas al principio más de uno de nosotros los médicos se teman qué le pasa porque es más yo hasta llegué a malinterpretarlo y hoy me quedó claro él no le está diciendo a nadie que se automedique con la enfermedad él le está diciendo a la gente protégete para que el virus no te agarre con los calzones abajo y no protégete hoy protégete siempre y la medicina y los estudios nos están llegando a descubrir a conocer este tipo como dijo Edgar o él hace cuatro años ya viene manejando esto en países como Argentina la medicina alternativa bien llevada la medicina alternativa no manejada por tipos sin estudios o estudios que la respalden o sea las medicinas naturales tienen mucha aceptación en muchos países en Europa también entonces en relación a esto a mí me me llama la atención que Iván haya roto barreras y asuma la responsabilidad y te cuento algo nosotros los médicos no somos muy dados a hablar por radio los primeros que nos critican son nuestros propios colegas este programa fíjate que yo hablo de fútbol y cuando hablo de medicina lo hago con cierta precaución por no romper código porque los médicos mientras que en otros países son bastante dinámicos y hacen parte de una de esa dinámica aquí apenas tú aparece lo primero que te dice es que tienes intereses políticos hombre este más lo que está buscando es que lo nombren en tal lado y yo creo que a esta altura si Iván necesita un cargo es para servir y no para desde el punto de vista económico lucrarse más o menos así Iván no sé si compartes conmigo que los médicos somos muy poco dados a aparecer Edgardo créeme que hasta tuve críticas por unos videos que saqué y yo debo ser claro en esto porque es que este mensaje tiene que ser claro yo creo que este mensaje te aclara a ti el escenario y se lo aclara toda la mesa de trabajo a mí me trataron unos médicos y no fue cualquier grupo de médicos yo tuve asesoría durante mi enfermedad tuve asesoría del doctor Kendall Piñedos un eminente internista de Cartagena tuve asesoría del doctor Iván Zuluaga que todo el mundo lo conoce y tuve asesoría del doctor Ricardo Romero que es el intensivista de nuestra clínica y yo recibí todos los medicamentos en esto tengo que ser caro yo tomé por recomendación de ellos tomé ivermectina por recomendación de ellos tomé acitromicina por recomendación de ellos recibí esa terapia entonces tú me preguntas y eso te va a aclarar también te estoy diciendo yo no traté los pacientes de nuestros empleados los dos que estuvieron hospitalizados no los traté porque es que yo no soy irresponsable para estar atendiendo pacientes COVID yo quiero que eso quede claro es decir cuando yo me enfermé uno se asusta porque ya dice tú dices bueno este es un toro que ando buscando y ándole aquí tengo el capote y aquí apareció el toro que vas a hacer ahora muchacho contigo es que te has metido entonces en ese momento yo me asusto y yo me pongo en manos de ellos y ellos me dicen haz esto y esto entonces donde está el éxito de lo que yo estoy diciendo el éxito está en que yo tengo 59 años estoy ya unos meses de la edad de riesgo y yo fui atendido en mi casa no requerí oxígeno nunca me desaturé el dolor de cabeza fue muy leve pues ni loco que fuera para quedarme sin tratamiento ya con el virus encima me tomé virbe metina como me mandó el doctor Kendall Piñero y me cogí y me tomé mi acetromicina como me lo recomendó Iván Zuluaga por teléfono Ivancho tómate esto ah bueno Kendall me llamó bueno Ivancho cómo va oye estoy estable no tengo ninguna sintomatología bueno pero no abuses cuídate y esto y esto ellos me estaban monitoreando y es lo que todo el mundo tiene cuando los dos pacientes empleados de nosotros vuelvo y te digo se enfermaron ellos apenas pisaron la urgencia de Campbell que se han enfermado muchos pero que se manejan en su casa se manejan con cualquier ibuprofeno con cualquier aspirina cuando hubo dos que mostraron que se estaban ahogando se hospitalizaron fueron cosas leves de 24 y 36 horas yo no estuve al frente de ellos al frente de ellos estaba el equipo COVID de la Campbell que es su internista su infectólogo su gente de trabajo porque en eso yo tengo que ser respetuoso a cuenta de que yo voy a venir a manejar yo lo que trabajo y lo que estoy pregonando es la atención inicial la atención básica oye un simple un simple antiagregante plaquetario como es la aspirina sube las defensas y minimiza la carga viral con esto el 90% de los pacientes salen adelante sin requerir ninguna atención ni siquiera de urgencia si usted y así me ha pasado con pacientes de pronto me dicen doctor me ahogo me ahogo o sencillamente yo no asumo la responsabilidad porque ya tiene muchos días avanzados o porque ya está con claras sensaciones de ahogo mejor vete para una urgencia y que te atienda un especialista en el tema entonces no sé si queda claro es decir sería un irresponsable de mi parte decir que yo voy a atender un paciente COVID a mí me llama ahora y ayer me llamó un paciente a decirme que tenía 10 días con la enfermedad que se está ahogando que voy a hacer que te voy a dar espirulina a esta altura de la vida o sea vas a entrar al final de la película me vayase usted corriendo por una urgencia aquí el mensaje y el éxito está en que a los 59 años y tengo muchos pacientes así el tema fue manejado de una forma sencilla en el hogar sin sensaciones de ahogo sin malestares sin grandes problemas de salud eso es el éxito de nuestro modelo pero si el paciente llega en un momento en que tiene signos de alarma debe ir a manos de un especialista de un homólogo de un internista de un intensivista ahora la idea de nosotros no es que no vaya la idea de nosotros es que tu defensa estén tan altas y que tú hayas minimizado tanto el riesgo del virus que el número de pacientes que requieren urgencias sea mucho menor y el número de pacientes de urgencias que requieren hospitalización sea mucho menor y que el número de pacientes hospitalizados que requieren ventiladores a su vez sea mucho menor creo que eso queda claro ese concepto queda a mí una pregunta doctor sí doctor Portuano doctor Iván y dígame una cosa cuál es el nivel de evidencia confirmada de que los tratamientos que ustedes están implementando para mejorar la calidad de las defensas en los pacientes efectivamente funciona cuál es el nivel de evidencia o de confirmación científica de lo que usted está proponiendo o promueve en este momento tenemos una población de 1137 personas que superan el número inmensamente a muchos de los estudios que se están publicando en Europa primero eso segundo lo que estamos es una fase de manejar y procesar los datos y registrarlos por eso nosotros nos tomamos nuestro tiempo yo te decía al comienzo que veníamos trabajando hace tres meses toda esta población y lo que tenemos ahí básicamente es toda la información recogida y ya están procesándola en nuestro departamento de sistema manejando esto pero igual si fuera un partido de tenis te devuelvo el raquetazo ¿quién lo tiene? no lo tiene Alemania no lo tiene Inglaterra no lo tiene Estados Unidos entonces aquí nosotros vemos como un día avalamos la ivermectina y al otro día la echan para atrás después los alemanes dicen que la cloroquina y los ingleses dicen que no sirve para nada después salen utilizando el rendicivir y ahora dicen que no entonces fíjate tú realmente el planeta se encuentra en la modalidad de prueba y error pero prueba y error con medicamentos nosotros lo que estamos haciendo es simplemente recordándole a la gente que subir las defensas subir las defensas es una estrategia supremamente importante en esto y que hay que fortalecer el esquema del tapabocas del lavado de manos y del adistanciamiento social porque indiscutiblemente eso te proporciona una carga viral muy baja en caso de que te contagie y si a eso le agregas que le amargaste la vida al virus en su multiplicación en su periodo de incubación ya sea con cualquier desinfectante oral o con diodo o con bicarbonato pues están atenuando el virus y lo que estamos haciendo es una nutrición no es ningún tratamiento ni estamos convirtiendo con otros tratamientos pero te aseguro que la base de datos de nosotros es muy superior a muchos trabajos que se están publicando Iván pero hay algo que no sé no lo capté pero yo lo sumo los antioxidantes si están científicamente demostrados que son fundamentales para el mejor desarrollo de nuestro organismo es más yo le voy a explicar a la gente para que me entienda que son los oxidantes tú sabes lo que es la ropa cuando tú la expones a que se seque la ropa se va percudiendo perdiendo color destiñendo algo así es la oxidación del organismo nos vamos envejeciendo el antioxidante sería para llamarlo de otra manera como la solución a la eterna juventud pero si hay estudios demostrados no te digo que te va a dar la eterna juventud pero los antioxidantes si están demostrados que tienen unas funciones muy importantes en el organismo evitando estos procesos bloqueando los radicales que oxidan y que llevan puse un ejemplo para que la gente me entienda al deterioro de nuestro organismo y esta sustancia que ellos promueven tanto Bengar como Iván son antioxidantes y insisto me estoy muy contento porque mi posición de ayer no choca con la de ellos mi posición de ayer que cuando usted tenga síntomas ve a un médico ok Iván va un poquito más allá y le dice a la gente tómate estos antioxidantes además puedes consumir una lo dice Iván no puedes consumir aspirina Iván que opina de los antiinflamatorios tipo ibuprofeno que mucha gente dice porque no se toman uno o sea los salvadoreños dan a entender que en Colombia dejamos morir a la gente yo creo que normalmente uno cuando alguien lo llama uno le sugiere un antigripal o no y muchos de estos antigripales además de tener la empedrina tienen antiinflamatorios en su composición o estoy equivocado lo que pasa con eso es que yo como ortopedista te digo que el mejor antiinflamatorio es el que te cae bien yo lo usé yo tomo diclofenaco a mí el naproxeno me sienta muy mal y el ibuprofeno no me hace ni cosquilla a mí me gusta el diclofenaco entonces desinflamar los pulmones no es una idea absurda es totalmente válido por eso te digo de que esto yo no me meto con medicamentos yo lo que le digo a la gente es tómate esto tómate aquello fortalece tus defensas y simplemente hazte la gargala tómalo usa el aceite de coco tómate una aspirina y si tiene a veces me dicen tengo top bueno pues toma propóleo tengo dolor en los huesos pues el dolor en los huesos tú que tomas unos toman apronaz otros le sienten el ibuprofeno otros diclofenaco son cosas muy muy del común diario y con eso la mayoría de los pacientes pero el 90% de los pacientes salen tratamiento en casa asesorado por mí pero en casa cuando el paciente tiene unos hilos de alarma que yo le digo cuánto tienes de pulso doctor tengo 110 me estoy ahogando no puedo respirar no puedo estar acostado tengo que estar sentado váyase para el médico váyase por una urgencia y afortunadamente han sido muy muy poquitos los casos oye acá me están escribiendo no sé Wilber si quieres leer ahí estaba leyendo el de Hans primera vez no me habla de Comensaña gracias a Dios este me dice tengo un amplio tengo un amigo que fue infectado en Barranquilla durante carnaval llegó a Estados Unidos y fue el paciente número 6 del condado si evidentemente yo creo que aquí en carnavales probablemente ya estaba el COVID estoy casi que seguro lo que pasa es que nos hacemos pruebas inmunológicas es más yo te digo algo yo he estado expuesto bastante y yo estoy por creer que yo tuve esta vaina porque en marzo al principio de marzo tuve una gripa con una sintomatología parecida y estoy y me lo voy a hacer a ver cómo me sale mi globulina G porque si me sale alta muy probablemente tuve una virosis y lo más probable en el tiempo de pandemia sea un COVID dime Ricardo yo no puedo tú sabes que no damos nombre porque te puedo contar el milagro yo tengo tres pacientes que me dijeron yo me quiero me pusieron a que le explicara lo de las pruebas y cuando yo se lo expliqué me dijeron queremos que nos haga la IGG y por qué porque es que mira nosotros para carnavales yo me enfermé tuve una gripa ni la berraca que me tumbó duré cuatro días y cuando yo me estaba recuperando cayó ella y caí estuvimos enfermos y que ni pudimos disfrutar los carnavales ni pudimos salir y después de eso empezó esta pandemia y nos aislamos a raíz de que teníamos la gripa dijimos no no volvamos a salir y no nos salgamos porque estamos saliendo de esta virosis para coger otra y nos hemos aislado resulta que los tres son IGG positivos y la única virosis que ellos reportan fue en carnavales y si tú recuerdas hubo una virosis muy severa hubo unos casos de virosis muy severa para esa temporada y hubo gente que quedó tumbada durante varios días muy probablemente eso haya sido el COVID este bueno Wilber para dejar descansado a un Iván es más las personas que quieren que vean el programa de vuelta este programa queda grabado en la página nuestra ¿no Wilber? claro que sí queda grabado ahí en todos juegan como decíamos al principio del programa lo buscan el escudo verde y el balón de fútbol que siempre nos identifica Iván que les dé la fórmula me están diciendo que repita que cuántas gotas pero no se suministra un número dígame doctor portuano el doctor Iván no puede facilitar un número de teléfono para que se comuniquen con él y así no se compromete el nombre de todos juegan en este proceso o usted es su deseo doctor Barreto comprometer al programa todos juegan con la certeza de que creen lo que él está proponiendo como tratamiento preventivo yo creo en lo que él ha propuesto para elevar las defensas totalmente más por eso cité al doctor Castro que también es una persona que conozco y sé que son muy leen mucho y estudian mucho este tema este pero no yo creo que vamos a promover no sé él me dijo que me va a dar su página para que la gente entre directamente con él porque seguramente querrán consultar mucho con Iván Iván es un tipo muy dado a intercambiar con la gente seguramente es más yo estoy seguro que no termina con su enfermedad este estudio él lo va a seguir enriqueciendo con muchos más más pacientes porque los estudios también dependen de la muestra el nivel de muestra mira yo te voy a ofrecer lo siguiente a partir de la otra semana porque obviamente no quiero hacerlo en mi casa porque hay un ambiente de familia ambiente de trabajo ya yo la otra semana ya me reintegro a mis actividades después de estar estas dos semanas y media aislado yo te voy a mandar un link te voy a mandar información una web de todo de dónde voy a estar atendiendo por teléfono sin ningún costo recomendando a la gente y voy a estar atendiendo de una hora a determinada hora me siento a responderle a la gente con mucho gusto y con mucho cariño te voy a mandar esa información quiero recordarte algo que te dije ahora me hicieron una pregunta y tú Edgardo lo reiteraste es que yo le estoy recordando a la gente la importancia de los antioxidantes yo no estoy investigando si los antioxidantes sirven o no sirven porque eso hace tiempo está demostrado y está en la literatura entonces nosotros lo que estamos diciendo la gente es por favor no se quede cruzado de brazos cómo así que usted va a esperar que lo fusilen y después que lo pone en el paredón va a esperar que disparen señor comience desde ya a tomarse unos antioxidantes señor por favor si se siente mal tómese su aspirina me decía un colega mira y si es un dengue hombre pero no es temporada de dengue por Dios si usted tiene los médicos tenemos que tomar decisiones entonces si yo y que vive con él con la prueba y Iván si tu tío tiene COVID ve con ti aléjate un poquito porque tienes la oreja en primer plano bastante orejoncito el doctor Iván ya ahora sí tengo una última pregunta doctor Barreto de hecho para los dos estaba leyendo esta mañana una noticia el gobierno usted sabe que el gobierno norteamericano tiene un plan que se llama velocidad luz en el que quieren conseguir la vacuna a la mayor brevedad posible y quiere dar toda la colaboración financiera del caso resulta que ahí se hizo un público que el gobierno federal de los Estados Unidos le ha hecho una entrega de mil seiscientos billones de dólares al laboratorio Nonovacs para que apresure la obtención de la vacuna ¿qué opina usted de la importancia de una cifra de ese nivel para lo que se está buscando? el doctor Iván me gustaría conocer su opinión también yo pienso que es mil veces mejor que invierta todo ese dinero y no en ciencia y investigación como dices tú y no que lo esté invirtiendo en armamento él y todas las naciones ojalá desafortunadamente hay una competencia científica entre todos entre varios laboratorios y varios países a ver lo que logra primero apuesta en marcha esto es como la segunda guerra mundial quien encontraba primero la bomba atómica lo único que yo pienso que hay que criticarla aquí es que ojalá no fuera competencia y que fuera una 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 fusión de esfuerzo de todas partes pero todo lo que sea en vacunas y en medicamentos aunque yo no creo en la vacuna honestamente yo creo que primero vamos a llegar al suero al tratamiento y al tratamiento que a la vacuna creo que estaremos muy cerca de encontrar una droga que efectivamente pare el virus pare su replicación y que eso lo vamos a encontrar más fácil que la vacuna es lo que está pasando también con el tema del plasma que por ejemplo yo mandé ya a que apenas creo que ya mañana o pasado voy a reservar plasma ya el plasma mío debe estar cargado de inmunoglobina G y soy opositivo y a cualquier paciente que esté con un cuadro de mal pronóstico un paciente obeso diabético hipertenso opositivo que en un momento le pueda servir ese plasma eso es lo que nosotros en medicina llamamos entre comillas compararlo con algo que la gente entiende del suero son ya contenidos directos de anticuerpos que te dan una inmunidad pasiva inmunidad pasiva se refiere a que el organismo no produce el anticuerpo sino que ya se lo estamos suministrando es como el caso de la rabia verdad que la rabia está la vacuna antirrábica y está el suero antirrábico que te lo suministran cuando ya el accidente con el perro con la mordida es demasiado tarde y ya no hay tiempo de darle a que el organismo produzca su propio anticuerpo entonces te administran de una vez el suero yo pienso que llegaremos primero a un conjunto a un gran sustrato concentrado perdón de anticuerpos anticovid que a la persona se lo aplica y controla totalmente la enfermedad o a un tratamiento a una droga milagrosa que descubran antes de llegar a la vacuna particularmente pienso eso aquí acuerdo contigo Iván en relación al tema de la vacuna y le voy a explicar por qué la vacuna tiene una fase unos procesos es como el embarazo el embarazo demora nueve meses tú por más plata que le metas un embarazo no va a ser menor de nueve meses y un embarazo de siete mesinos ocho meses va a tener más riesgo de morbilidad o de enfermedad que un embarazo a término una vacuna sacada a las carreras yo la verdad lo pensaría dos veces antes de exponerme a ella es más de hecho pasó aquí creo que con la viruela que cuando descubrieron la vacuna para ella hubo más muertos que por el mismo virus entonces por el virus atenuado o sea entonces hay que tener mucho cuidado yo sí estoy de acuerdo a que la medicina ha avanzado tanto y que vamos a llegar primero a la solución desde el punto de vista médico que a la vacuna igual estos son virus los virus mutan con frecuencia yo no quiero tirar una negativa pero es que normalmente estos virus vuelven cada año estos coronavirus no son nuevos lo que pasa es que este coronavirus tiene una capacidad de contagio muy grande porque tiene mucha gente asintomática porque si este virus es enfermada el que está enfermo quedarse se queda tirando en su cama y no sale y no contamina tanto pero como este virus tiene tanta gente asintomática entonces se replica le da licencia le da licencia y no no y hay otra cosa sabes que entre cielo y tierra no hay nada oculto y todos conocemos lo mezquino y la cantidad de dólares que están en juego en eso verdad hay millones de dólares en todos los sentidos tanto a lo largo como a lo ancho entonces imagínate si la economía está parada totalmente se necesita que la gente vuelva a producir y por eso Estados Unidos está invirtiendo lo que está invirtiendo y los dólares que se manejan en torno a la prueba al estudio científico específico de la prueba imagínate un laboratorio diciendo y un gobierno que su prueba que su vacuna es la verraquera y otro laboratorio y otro país haciendo estudios de investigación demostrando que esa vacuna puede tener no lo es entonces van a comenzar las de fíjate nomás aquí en Colombia el chorro tuvo hace dos años con el bendito cuento del papiloma la vacuna del papiloma y las niñas que se demoran entonces imagínate donde aparezca la vacuna milagrosa y a los dos meses sale un estudio de la competencia diciendo que cuatro pacientes que eran normales lo vacunaron y que hicieron la enfermedad del coronavirus y entonces pafajo todo el mundo esto va a dar para todo para todo para todo en todos los sentidos cuando volvemos al fútbol los que tenemos inmunolulina G podremos llegar a jugar con usted en algún momento yo creo que ya debemos ir armando el grupito de los G positivos y no te rías no te rías que fíjate tú que a mí me parece a mí me parece que estamos a puerta de eso en el torneo porque es que en el programa tuyo que es de deporte a mí me preguntaba un colega tuyo del periodismo que es Ernesto Herrera creo que lo conoce me contaron lo que proponía y yo le decía mira porque a mí eso es tan sencillo eso es hacer una concentración de los futbolistas 72 horas antes de cada partido te dejo esta inquietud a ustedes tú que manera de 72 horas con 72 horas le hacen una PCR a todos los que están en la cancha y una IGG y personas que tengan IGG de una vez le dan su carnet que puede jugar todo el torneo sin más exámenes y los que no sean IGG por lo menos que juegue un mes que juegue un mes CRG negativa por eso y voy a otra cosa supe después que había un problema entre una televisora internacional porque habían contratado X número de partidos y que entonces el campeonato estaba en ese Trijala porque había que salir a esos partidos pero entonces juguemoslo como se juega el Béisbol no juguemos que hoy jugamos te dejo la inquietud porque yo le he tirado mira las horas que yo le he gastado este tema impresionante si yo juego vamos a hablarte Junior juega el domingo pasado el domingo que pasó jugó con el Nacional este domingo juega con el Santa Fe y el otro domingo juega con el América lo que estás haciendo es que en menos de 15 días pusiste en contacto 30 personas por 420 por cada uno de los equipos por el América por el Nacional por el Junior y por el Santa Fe entonces estás haciendo un chorrero en el riesgo de que infectaras a alguien si lo juegas con el Béisbol donde tú vienes te haces la prueba de PCR tres días antes te haces la prueba de IGG estás listo para jugar y juegas contra Santa Fe en Barranquilla y después contra Santa Fe en Bogotá y después haces un receso estás minimizando los contactos de los jugadores el cuerpo técnico y todo y entonces el torneo se vuelve relativamente seguro y me decía Ernesto esto es una buena fórmula porque realmente juegas ida y vuelta pero no estás en contacto con varios equipos al mismo tiempo sino por parejitas de equipos y en caso de que haya un brote es fácilmente hacer el seguimiento Iván yo sé que a usted le gusta el fútbol usted también casi que un comunicador como yo porque lo veo que tiene una facilidad para expresarse sus ideas no gagueas ni te quedas yo tengo un amigo Héctor Mateo que es presidente del equipo de Llaneros y que él tiene acceso a todo esto a la D-Mayor voy a hacer un programa probablemente el jueves te voy a invitar con Mateo para que escuche esta propuesta tuya si se minimizarían si se juegan los partidos enseguida es más yo te propondría más si un grupo de cinco jugar de una vez esos cinco y se evita tanto contagio pero bueno es que pueden hacer unos zonales unos zonales y juegan en llaves las dos llaves partido de ida partido de venida y salen los zonales y de esos zonales salen los representantes a la final al torneo final y salen no tienen por qué estar recorriendo toda Colombia ni viajando ni jugando ni multiplicándose unos con otros mira don Iván lo dejo porque me voy a comprar unos cocos porque voy a hacer la como es que es lo que dijiste tú de coco el aceite de coco el aceite de coco de coco voy para salgar cuanto aceite de coco encuentre me lo traigo oh aclare no es el aceite de coco ese que venden por ahí porque ahorita la gente comienza a metérselo o es ese aceite ese aceite el aceite de coco que te venden en los supermercados es un ingrediente de cocina el doctor Castro creo que lo distribuye el doctor Barreto el doctor Castro creo que lo distribuye háblale con Castro seriamente Ricardo escucha lo siguiente que te vas a aterrar el aceite de coco a diferencia de otros aceites como en parte de la cédula no pierde su propiedad antiviral cuando se calienta entonces tú lo puedes utilizar como aceite de cocina para preparar unos alimentos diarios en tu casa es una costumbre sana y que en paso te está alimentando para los virus lo único que hay para que diga el cabello doctor Iván lo único claro es que no nos van a volver a la gripa porque después de que todo el mundo se acostumbra a pelear con el COVID una gripa común y corriente le va a parecer a todo el mundo una cosa sencilla esa es la conclusión de que nadie va a más que le tienen que gripa Wilber me ibas a preguntar algo no era un comentario con respecto a lo del fútbol pero lo podemos dejar para el programa el jueves porque ya después le va a hacer suelo usted en la clínica si me echan a mí Iván que se puede quedar en su casa con el COVID 12 días yo no yo tengo que curar doctor Barreto oiga por ahí voy a aprovechar para hacerte una cuña de una vez quiero que este programa me abandere la idea y a ti hacer esto ¿qué proyecto estoy trabajando? estamos trabajando un proyecto de volver a desarrollar un club de la salud nosotros nuestra organización y tú sabes que somos parte del equipo cachorros el equipo de fútbol que tenemos nuestro equipo en la liga y todo ¿qué viene ahora? vamos a trabajar estamos haciendo una propuesta para que cuando se levanten esto de entrenamientos individuales personalizados donde personas mayores de 40 años no necesariamente deportistas ni futbolistas personas de 40 años de 50 de 60 que quieran conservar su salud van a poder pagar una cuota mensual como si fuera un gimnasio pero van a recibirse máximo cuatro personas por horario para hacer con un asistente técnico un trabajo con balón con todo para mantenerte en forma de una cancha entonces ese es un programa que hay que adaptar la economía al futuro y por muchos meses vamos a tener que trabajar con grupos reducidos por efectos de aglomeraciones entonces un club de la salud que se fundamenta en un equilibrio económico del programa en la medida en que cuatro personas pagando la cuota mensual mayores de 40 años pueden asistir con un entrenador que les pone a hacer todo el entrenamiento durante 45 minutos y se van esos cuatro y regresan otros cuatro y así a lo largo del día tenemos para eso cinco canchas en Barranquilla sintéticas dispuestas para eso y yo espero ya para el programa del jueves si me invitas te agradezco comenzar a comentarlo no no y yo sé de eso y es más se puede atarmar ya yo estoy armando un campeonato de esos cuatro que finalmente el sábado y domingo jueguen y el que juegue bien se le hace una rebajona la semana siguiente no me entendiste la vaina pero bueno este bueno vamos a cortarla porque ya no no el jueves vamos a hablar de eso es más si pueden invitar a alguna de las personas de cachorro oye doctor Barreto y dígame doctor Portuano y usted se imagina cuando encuentren finalmente la vacuna a la GPS de Colombia manejando esa vacuna se ha detenido a pensar en eso no no yo la vacuna lo veo todavía lejito yo creo que primero encontramos la cura que la vacuna por lo pronto yo me voy a tomar mi coco mi espirulina y me voy a poner ready para que no me pase nada ¿podemos rifar algunos frascos de espirulina este jueves? cuenta con eso cuenta con eso de verdad totalmente cuenta con eso y aparte le dos a William a William apartamos dos uno que tiene mucho miedo bueno vamos a cortarla porque si no no terminamos o no sé Wilber si quiere leer dos o tres de los comentarios o alguna pregunta yo tengo que pedirle disculpas a ustedes y me retiro porque van a ser las tres de la tarde no 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 ya también me retiro porque si no me votan Iván muchas gracias y un abrazo gracias a todos ustedes y un grupo muy ameno y ojalá me sigan invitando a tu programa esta vez pues mi participación fue amplia pero en un futuro quiero ser uno de los que pregunta y escuchar las ideas de otros en otros escenarios en otras actividades te agradezco enormemente la oportunidad bueno gracias y así será bueno Sebas y Andrés que los invité para que habláramos hoy de la tecnología quedaron aquí escuchando medicina pero queda casado el tema no Sebas y Andrés y claro además muy enriquecedor los conceptos del doctor Riatiga la verdad muy muy interesante el proyecto que está encabezando oiga doctor Portuano sabía usted que su pupilo Sebas hoy es uno de los youtubers políticos más leeros la ranquilla yo lo sigo doctor Barreto y disfruto enormemente sus posturas muy claras es un hombre muy radical pero muy transparente yo lo sigo siempre bueno muchas gracias cuando vas a ser tú de youtuber Andrés en relación a la política o lo tuyo va por otro lado ahora que lo motilemos ahora que lo motilemos igual ahí estamos trabajando en distintos proyectos entonces mañana vamos a ver si nos encontramos y hacemos el programa Wilber si Armando aquí una cuestión más que todo de fútbol entonces vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos sale espero que usted le califique mañana los proyectos de estos muchachos oye no no vamos a ver siquiera unos 5 comentarios de nuestros desadaptados seguidores listo aquí están los desadaptados seguidores lévelo que están sin error de ortografía por favor ahora no vale ninguno porque hay mucho hay mucho bueno aquí está don Carlos Navarro que dice don Carlos Navarro que dice que es un excelente testimonio del doctor Reatiga con este COVID tocaba salirse del protocolo también está con nosotros don Luis Giovanni Palma Blanco que dice no joda doctor Reatiga excelente información esta es la gente que necesitamos van a salir toda esta gente va a comprar coco esa es pura gente de Galapas de Galapas Álvaro Franco que dice que excelente programa muy bien que aplaude a los doctores por esta intervención que opina dice Álvaro Franco doctor Portuano él es un distinguido ejecutivo de Procats doctor Barreto bueno que escucha esto conocedor del tema adelante aquí está doctor Barreto el amigo el doctor Portuano don Eduardo Medina Márquez que también se encuentra aquí está conectado con nosotros y nos saluda pero debe ser que desde la vez que el doctor Portuano le sacó el arma en pleno programa se acuerda el día que le sacó el arma al doctor Medina Márquez aclaremos arma arma era una arma de juego aclaremos de juego aclaremos porque si si nos iban a cerrar el programa así que ya acabamos con ese huevito oye Sebastián usted supo que en este programa le sacaron un arma a un seguidor me está sorprendiendo bastante la beligerancia que ha tomado el doctor Portuano con el paso de los programas pero me gusta estoy de su lado doctor Portuano gracias muchachón le sacó un arma bueno ahora sí muchas gracias hasta luego chau